José Guillermo del Solar ahora tiene un nuevo puesto en la Federación Peruana de Fútbol, ya que comenzó como el jefe de la Unidad Técnica de Menores, pues ahora no solo es el entrenador de la Selección Peruana Sub-20, sino que también pasa a ser director técnico de la Selección Peruana Sub-23, así lo dio a conocer el periodista Kevin Pacheco de RPP Deportes. Confirmado, Chemo del Solar será el DT de la Selección Peruana Sub-23 que participará en el Preolímpico de Venezuela 2024, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París, informó el periodista en sus redes sociales. El ex preparador físico de la Selección Peruana, el argentino Néstor Bonillo, fue confirmado como flamante fichaje de Alianza Lima, El ex colaborador de Ricardo Gareca, asumirá el cargo de asesor externo en desarrollo de gestión deportiva e infraestructura. A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un video con la primera entrevista con Bonillo, que dio a conocer cuál será su papel en el equipo íntimo. Lo primero que tengo que detallar es que yo voy a ser un asesor, especialmente del gerente general. A partir de ese asesoramiento, lo que vamos a intentar como punto principal, es mejorar la infraestructura que tiene el club desde el punto de vista deportivo, poder articular menores e infantiles y poder armar todo lo que es la parte de ciencias aplicadas al fútbol para que el rendimiento de los futbolistas, tanto de menores como de mayores, llegue al máximo nivel de sus posibilidades. Piero Quispe, jugador de universitario, está muy cerca de fichar por el Brighton de la Premier League. Un conocido portal internacional aseguró que Piero Quispe jugará en el fútbol inglés. Piero Quispe podría ser el próximo sudamericano en sumarse al Brighton, que tiene varios ojeadores en Perú. Una vez más, el club inglés está despejando territorio desconocido, aunque para Quispe, varios clubes europeos están mostrando interés, y en particular Nottingham Forest. Indicó el dicho medio a través de sus redes sociales. El atacante peruano Paolo Guerrero de LDU de Quito, quien hizo su debut con gol en la Copa Sudamericana, se encuentra en el once ideal de la semana. El equipo de la semana, elaborado por Sofascore, web dedicada a las estadísticas a nivel mundial, tiene al depredador comandando el ataque de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con Oliver Son todo el partido, Silkeborg derrotó por 2-1 a Beigle por la tercera jornada de la Superliga danesa.